El Senado le rindió tributo a la menor y se solidarizó con su familia. La corporación le pide a las autoridades judiciales un castigo ejemplar para este tipo de delincuentes. Bienvenidos a ANS Noticias, estos son nuestros titulares. Colombia, un país de alto riesgo para los niños, menores víctimas de todo tipo de violencia. Senado aumenta de 14 a 18 semanas las licencias de maternidad. La indignación en el Congreso es total por el asesinato de Juliana. Un gran sector de los senadores considera que hay que fortalecer aún más las penas de cárcel para los asesinos y violadores de menores. Incluso contemplan la cadena perpetua. Y otro sector cree que las penas de cárcel son suficientes si se aplicaran con todo el rigor y sin rebajas. El atroz crimen contra la niña Juliana causó indignación en el Congreso. Los senadores aceleraron el paso y presentaron tres importantes proyectos de ley para defender a los niños. El primero, castración química para violadores de menores. No vamos a permitir que estos delincuentes, estos criminales, sigan tan campantes cumpliendo penas irrisorias, obteniendo beneficios y saliendo por allí a seguir causando muerte. El partido de la U presentó el acto legislativo de cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Un enfermo, un depravado sexual que además de su enfermedad asesina a niños, merece la prisión perpetua. Vamos a trabajar fuertemente para que quienes violen un niño o una niña en este país se pudran en la cárcel. Un mensaje a la justicia colombiana. Estos violadores merecen cadena perpetua. Antes de conocerse los proyectos de ley, los corredores del Congreso fueron el escenario para debatir cómo endurecer las penas. Aunque aquí dicen que hay que respetar los derechos a la intimidad, al buen nombre, creo que debiera devolverse a los muros de la infamia. Que haya cadena perpetua o 60 años de cárcel para todos los abusadores de niños, sin beneficio y que no sean disminuidas las penas por ningún beneficio. La ley existe, hay penas, hay que desaplicarlas, pero severamente. La indignación crecía y los senadores de todas las bancadas se pronunciaban. Lamentablemente las leyes las hemos hecho y el Congreso, las mujeres, hemos estado muy comprometidas a pedirle a los entes de control que cumplan. Se debe considerar en Colombia, de una vez por todas, la castración química y la cadena perpetua para este tipo de hechos y de delitos. En Colombia son altas las penas que estipula el Código Penal para quienes cometen delitos contra menores y mujeres. Estamos hablando también de penas entre 500 y 600 meses de prisión, es decir, más o menos entre 40 y 50 años de cárcel. Sin embargo, asegura el abogado Iván Cancino, la justicia no da abasto para resolver todos los casos. Hay que buscar una solución que parte de los recursos de investigadores y económicos para que los fiscales puedan producir más resultados y lo mismo, obviamente, los jueces. Los tres proyectos presentados tendrán su primer debate antes de terminar el año y se espera que en el 2017 sean ley de la República. El Senado llamará a debates de control político a las entidades y autoridades encargadas de programas de protección a los menores para establecer qué políticas están desarrollando y qué tan útiles están resultando. Con estas palabras Sociedad colombiana toda nos tenemos que colocar de pie frente a un hecho tan aberrante como el que ha sucedido. Y con un minuto de silencio despidieron desde la Comisión Séptima de Senado a Yulena Paola. Senadores coinciden en que la sociedad colombiana le está fallando a los niños del país. A Colombia le falta respetar el derecho de los niños y de los ancianos. Una sociedad que no respete esos dos derechos es una sociedad que no es solidaria. Y en eso tenemos que trabajar casi que desde la educación porque nuestros niños los tenemos que cuidar por encima de cualquier cosa. Rechazamos al 100% esa clase de actitudes desde el Congreso y nos solidarizamos con las víctimas de la violencia y del abuso aquí en Colombia. Pero una rabia inmensa por cómo se producen estos hechos pensados, construidos, diseñados para realizarse y que desemboquen en la muerte y que desemboquen en la tortura, en el trato cruel e inhumano como el que vivió Juliana. Es un llamado al Estado también para que actuemos con la responsabilidad que nos exige la Constitución en el artículo 44. Porque cuando una sociedad se encuentra en guerra, la sociedad incuba este tipo de situaciones en hombres perversos que dañan la vida. Así como Juliana muere en estas condiciones bajo las manos de un bárbaro como estos, en Colombia mueren niños de física, hambre y desnutrición porque el Estado le quedó grande a atender a sus niñez. A eso nos tenemos que aplicar todos los colombianos. Hombre, esta experiencia nos obliga a estar todos los días más atentos al cuidado de los niños, a hacer que los niños vivan felices y tranquilos en la patria. Esta tragedia es muy dolorosa. Uno no quisiera ni que los niños se enteraran de que ocurrió esta tragedia. Como legisladores, como padres, hermanos e hijos, ellos le piden a todos los organismos del Estado unidad de las instituciones para actuar. Y así que esto hay que penalizarlo fuertemente y aquí hay que hacer unos esfuerzos tremendos para que la gente, para que todo el peso de la justicia caiga sobre estos responsables. No se necesitan esos y más leyes, para qué legislar en caliente. Aquí hay normas suficientes para poner 50 años en la cárcel a ese tipo de mentes enfermas. Que la sociedad tiene que actuar, tiene que enviar ese mensaje muy fuerte precisamente al interior de la misma para entender que la sociedad no acepta este tipo de cosas. Esa es la clave, combinar la severidad de la pena con la capacidad del Estado de capturar a los responsables de estos delitos. Senadores alistan un debate de control político a las entidades encargadas del bienestar de los niños y quienes imparten justicia hacia ellos para hacer una autoevaluación y saber el Estado en qué está fallando. Más allá de las propuestas de elevar las penas, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, considera que también hay que reducir los tiempos de investigación y juzgamientos para este tipo de delincuentes. Senador Liscano, gracias por estar en NS Noticias. Senador, usted radicó el proyecto de ley denominado Ley Juliana. ¿En qué consiste? El proyecto de ley Ley Juliana consiste en que los violadores de niños y niñas tengan cadena perpetua. Luego, estos miserables que atacan nuestros niños, pues no están teniendo realmente la justicia que requieren, la pena que es debida y por eso esta ley, la cadena perpetua es necesaria para que de verdad estos bellacos que dañan nuestros niños se pudran en la cárcel. Senador, ¿hay voluntad política en el Congreso para aprobar esta ley? Toda la voluntad política. Yo creo que este es un momento de dolor, de indignación del pueblo colombiano que tiene que servirle de motor al Congreso de la República para que este tipo de leyes pase. ¿Usted realmente cree que funcionaría la cadena perpetua para violadores de menores en Colombia? Claro, tiene que funcionar porque, por supuesto, quienes cometan este tipo de delitos no pueden volver a salir de la cárcel, entre muchas otras cosas, porque está claro y probado científicamente que quienes violan un niño, el hecho de que lleguen a la cárcel no quiere decir que no lo vuelvan a hacer. Muchos de ellos salen de la cárcel y vuelven a violar a otros niños. ¿Usted propone un fast track judicial para procesos de este tipo? ¿En qué consiste? Porque el primer gran elemento es tener herramientas jurídicas para poder condenar y sancionar a quienes cometan este tipo de delitos, pero el segundo es la justicia. Con este proyecto de ley del fast track, que es el que estoy presentando yo, que va a obligar a los jueces, primero a los investigadores a investigar en 60 días y a los jueces a fallar en 90 días más, porque hoy la verdad se toman 5, 6, 7 años porque tienen además que atender el orden de llegada de las denuncias o de las quejas. Este fast track judicial va a obligar a que los jueces tengan que poner siempre en su primer orden los temas que tengan que ver con los niños y unos tiempos específicos su pena de recibir sanciones. Senador, muchas gracias por estar en NS Noticias. A ustedes muchas gracias y de verdad sentimos un dolor, una indignación por todo lo que pasó con Juliana, por lo que está pasando con nuestros niños, que de verdad tenemos que actuar y esa es la motivación de este Congreso de la República. Pareciera que el país es de alto riesgo para nuestros niños. El panorama es muy grave. Las cifras y radiografías del problema de violencia contra los menores son aterradoras. En promedio, en Colombia cada día tres menores de edad son asesinados y cada hora ocho menores son víctimas de un delito. Estamos permitiendo que los asesinen, que abusen sexualmente de ellos, los estamos dejando convertir en drogadictos. En el tema de violencia sexual, las cifras son más que alarmantes. Según Medicina Legal, 160.280 menores han sido víctimas de este delito durante los últimos 10 años, 49 menores por día. Solamente han procesado cerca de 60.000, o sea, el 10% son procesados. Lo que no nos han dicho en el Senado de la República es cuántos condenados. Creo que no llega al 5%. Las muertes por desnutrición en niños menores de 5 años están en 260 por año. Tenemos que seguir trabajando, no solo porque la tendencia de la tasa disminuya, sino porque lleguemos a que no haya niños menores de 5 años que mueran por causas relacionadas con la desnutrición. Otro tema del debate fue el incremento de la delincuencia juvenil, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas, los delitos más cometidos. Necesitamos un sistema penal para los adolescentes que cometen delitos efectivos, que respete sus derechos, pero que también les enseñe que el que comete un delito tiene que responder por él. Es una reincidencia del 25%, es decir, de cada cuatro jóvenes que entran al sistema, al menos uno está cayendo otra vez en el delito. El Senado creará una comisión accidental de seguimiento a la política de infancia y adolescencia. Y comenzó la puja por el reajuste del salario mínimo entre el gobierno, empresarios y trabajadores. Los senadores también tienen su opinión sobre este aumento. Entre 730 mil y 785 mil pesos quedaría el salario mínimo en el país para el próximo año, según la discusión que se da entre trabajadores, empresarios y gobierno. Que esté al nivel de la inflación es sacar una ventaja importante. El incremento del salario mínimo debería ser la inflación más tres puntos más. Eso estamos hablando más o menos de un 8%. Según las propuestas de las partes, el incremento estaría entre 41 mil pesos por parte de empresarios y gobierno y 90 mil pesos por parte de las centrales obreras. En esa lógica, un trabajador que logre ya los 900 mil pesos como salario mínimo podría mejorar sus condiciones de arrendamiento o de pago de una vivienda, mejorar sus condiciones de educación para sus niños. Aspiramos a que el gobierno nacional se ponga la mano en el pecho y sea consciente de lo que representa la reforma tributaria. Mire, si es el 14, son 98 mil pesos que la van a subir. ¿Qué va a hacer una persona que gana el salario mínimo en Colombia cuando le estamos poniendo un IVA de 19%? No, eso sí es desfasado, naturalmente, porque eso sería nueve puntos por encima de lo que va a subir la inflación y yo creo que no aguanta la economía colombiana. Para algunos senadores la propuesta es inviable, teniendo en cuenta la coyuntura que vive el país, por eso proponen. Por encima del IPC, por lo menos, tiene que haber un reajuste de cinco puntos. Y nosotros estamos proponiendo un incremento del 3% adicional al índice de inflación. Sin embargo, miembros de las centrales obreras insisten que ese ajuste es insuficiente para garantizar la canasta básica familiar si se tiene en cuenta el revolcón que trae la reforma tributaria. Frente a otros países de América Latina, Colombia tiene el cuarto salario mínimo más bajo después de Venezuela, Brasil y Perú. Y atención, trabajadores, que este tema también nos interesa a todos. El Senado se prepara para afrontar un proyecto de ley que viene de la Cámara y que busca revivir las horas extras desde las 6 u 8 de la noche, cara a cara. ¿Horas extras o qué queda así? Las bondades en términos de creación de empleo formal frente al régimen rígido que existía antes de la reforma laboral que se hizo alrededor del tema de las horas extras fue importante para la economía del país. ¿Apoya usted el proyecto de horas extras? Este día es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y la noche es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Esa es la naturaleza, ese es San Pedro, esa es la vuelta de la tierra sobre su eje. El gobierno posibilitó en ese cambio de horario en cuanto a las horas extras abrir una multiplicidad de restaurantes, de hoteles, establecimientos que por su naturaleza operan de noche. Se tomó la decisión de que el día se prolongaba hasta las 10 de la noche para pagar menos horas extras. Por eso de llegar a las 8 de la noche es empezar a corregir lo que estaba contra la natura. Solo son dos horas. Hoy podría recibir por cuenta de volver al sistema anterior una recarga que minimice el desarrollo importante que tiene el sector de la industria sin chimenea en el país que es el turismo. El año tiene 365 días, son 50 domingos y 18 festivos. ¿En qué países del mundo eso está así? No en Europa, no en Estados Unidos, no en Japón, no en los países desarrollados, sino en los países de los que se llamó históricamente el tercer mundo. Necesitamos equilibrar las targas. ¿Usted cree que la dinámica actual del país da las posibilidades de que el sector afloje un poquito más hacia los trabajadores? Se quitaron los parafistales, se quitó la obligación de aportar a salud, a pensiones. Ahora se va a bajar la tarifa del impuesto de 30. Esos son estímulos a las empresas y está bien que así sea, pero también hay que ayudar a los trabajadores. Las exenciones tributarias para que, por ejemplo, en el sector de la hotelería se mantenga la posibilidad de que esos empresarios que construían nuevos hoteles estén exentos de esos impuestos, se acaban ahora el 31 de diciembre de este año. Hay que ver cómo se refuerza la posibilidad de mantener abierto ese espacio para no perder el impulso. Ahí llegamos a un dilema entre la cantidad de trabajos como la calidad de los trabajos. Lo importante es que se abrieron espacios reales de trabajo para personas que se engancharon en el sector formal de la economía. Se necesitan tener trabajo de vitalidad y para eso se mejora la educación, pero también necesitamos cantidad de trabajo. Ambas cosas se necesitan, porque es que la informalidad en este país es enorme. Empezó en firme un estudio de la reforma tributaria en el Congreso. Ya hay ponencia y desde luego ya hay debate sobre los puntos centrales, como por ejemplo el aumento del IVA al 19%. El partido de la UBA aseguró que no hay una posición completa frente a la reforma tributaria, pero están a la expectativa del debate en la plenaria para disponer inversiones en beneficios sociales. Menos en bancada no ha habido una posición completa, pero obviamente después de aprobado el primer debate procederemos a reunirnos y tomar una decisión. Los liberales sentaron su posición en defender a la clase media del país y en garantizar la buena inversión del IVA. Hay un punto del IVA que representa 2.5 billones de pesos, de eso cual 0.5 va para fortalecer todo el sistema de salud y incluimos 0.5, de ese punto del IVA para el sector de la educación. Cambio Radical aseguró que apoya la reforma tributaria y acompaña temas prioritarios como la infraestructura en el país. La política pública de vivienda de interés social y prioritario para que no se cambien las reglas del juego frente a lo que hoy hay y en efecto así ha quedado. Pero igualmente también fuimos claros en la necesidad de mantener la estabilidad jurídica, los contratos de concesión de infraestructura. El Polo Democrático considera que lo correcto era haber consultado la reforma con todos los sectores de la sociedad antes de ser debatida, pues la carga de los impuestos recae en los sectores más empobrecidos. Es necesario tener en cuenta la difícil situación que tienen hoy los sectores que perciben menos salario, salario mínimo, que no tiene realmente ningún poder adquisitivo. Alianza Verde afirmó no apoyar el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento por ser regresivo para los colombianos. Sin embargo, eso no significa que todo lo de la reforma tributaria sea malo. Defendemos, por ejemplo, el impuesto a los dividendos, que es muy importante para que las personas naturales o jurídicas que reciban dividendos paguen un impuesto, pero eso porque ellos están pagando cero pesos. La posición de los conservadores está centrada en defender al sector agropecuario. Procurando que haya un impuesto de renta diferencial para este sector tan importante. No estamos de acuerdo en grabar los productos de la canasta familiar y tenemos banderas y propuestas como, por ejemplo, la exención del IVA a todo lo que tenga que ver con las fuerzas militares. El Centro Democrático le dijo no al aumento del IVA y propuso mantenerlo en el porcentaje actual. No aumentar el IVA. Nosotros no aceptamos, por ejemplo, el IVA a la Internet, a los planes de datos. La reforma tributaria ya fue aprobada en primer debate y será debatida la próxima semana en la plenaria del Senado. El Senado busca parar el millonario fraude con los subsidios que otorga el Estado. Una buena parte de ellos termina en los bolsillos de personas que no los necesitan. Actualmente existen 135.000 casos de fraude en subsidios. La idea con este proyecto de ley es que la política de auxilios que entrega el gobierno a las personas más vulnerables tenga un margen que asegure que esa ayuda le llegue a quienes en verdad lo necesitan. Que quien recibe un subsidio tenga una plena justificación. El proyecto también busca incentivar el empleo formal, convertir en delito el mal uso de los subsidios y sancionar a los colombianos con altos ingresos que lo reciben. Si no hay corrupción buena, si permitimos que gente de altos ingresos entre a programas sociales, lo que estamos haciendo en esencia es quitándole el espacio a una persona humilde que verdaderamente lo necesita. Cerca de 70 billones de pesos son entregados en subsidios, motivo por el cual desde el Congreso se apoya esta iniciativa para ayudar a los menos favorecidos. Todo lo que se haga para mejorar el nivel de información y que la platica del Estado que va para subsidiar a los pobres cumpla su cometido, tenemos que apoyarlo. De ser aprobado en el Congreso, este proyecto se podría convertir en la primera ley a nivel mundial que regule los subsidios. Cientos de pequeños mineros buscan que el Estado les ayude con sus licencias. Senadores consideran que este reclamo es justo. Obtener un título minero y tramitar licencias ambientales se ha convertido en un dolor de cabeza para pequeños y medianos mineros en el país. Hay una solicitud de 24 años, hay muchas de 13, 14 años, de 3 y 4 años son la gran mayoría. ¿Por qué? Cuando en un plan de descongestión que se realizó, otorgaron licencias o mejor tramitaron licencias, 28 licencias en un mes. Para el senador Jorge Robledo, este es un tema que requiere urgencia, ya que la minería se ha convertido en una actividad de rebusque y sustento para muchas familias. Gente que de pronto es cafetera, pero en otro momento del año hace actividad minera. Entonces eso genera un fenómeno que es de la informalidad, o sea, personas a las que les falta algún tipo de documento, algún permiso, pero eso no los vuelve criminales. El Ministerio de Minas asegura que de la mano de la Agencia Nacional Minera, están trabajando en una serie de mecanismos para incluir a los pequeños mineros a la formalidad. Aquí el gran problema es que la mayoría de las áreas en donde hoy están trabajando los pequeños mineros que no han sido tituladas, no han sido tituladas fundamentalmente porque existen unas restricciones de orden ambiental, en primera medida, y en segunda medida porque muchas de esas áreas también están tituladas ya a terceros. Que haya un plan de descongestión de todas las solicitudes para atender las solicitudes que hay represadas en la Agencia Nacional Minera. Actualmente hay cerca de 80.103 solicitudes de contrato de minería esperando respuesta. Urabá Proyecta, este fue el tema del foro semana que coordina el Senado de la República. El presidente de la corporación y los ministros de Vivienda y Ambiente se comprometieron a tramitar soluciones para esa zona del país. Conectividad, infraestructura, agroindustria como motor de transformación y desarrollo empresarial fueron los pilares del noveno foro semana que se realizó en Apartado, Antioquia. Por aquí pasa el futuro de Antioquia y de Colombia, es una región que necesita mucha institucionalidad por parte del gobierno colombiano, una región además a la que queremos, apreciamos, y como presidente del Senado pues podía darme esa posibilidad de hacer un foro diferente al de las capitales y por eso escogimos Apartado. Permite que ellos puedan conocer las necesidades que tenemos en la región, pero que también conozcan de que nosotros, la región de Urabá es una región diferente, una región de paz, una región de mucha prosperidad, de mucha productividad. En el encuentro se alcanzaron compromisos en temas como infraestructura y se acordó acelerar los proyectos Mar 1 y Mar 2 que conectan a Urabá con el interior del país y la transversal América que conecta con la costa caribe. En Vivienda se destacó la entrega que hicieron alcaldes de Antioquia de 65 lotes públicos. Y a finales de este año, FINDETER estará entregando la evaluación final de esos lotes para que a partir del próximo año arranquemos con la construcción de viviendas gratis, la segunda fase. La región quiere que trabajemos muy fuertemente la recuperación de ecosistemas que han sido degradados y que eso genere desarrollo económico y social con inclusión de las comunidades. El foro Urabá proyecta su futuro, pretende impulsar iniciativas que permitan que por su ubicación geográfica, su clima y su gente, el Urabá se consolide como una de las regiones más prósperas del país. El Federico Lleras Acosta, una de las más reconocidas entidades de salud para el cuidado de la piel, podría ser elevado con el nombre de Hospital Dermatológico Federico Lleras Acosta, empresa social del Estado. El proyecto busca mejorar la atención y la calidad de los programas de docencia e investigación que allí se realizan. Más noticias de la actividad legislativa de la semana. A sanción presidencial pasó la ley de donación de órganos. Con esta ley, los médicos y especialistas tienen la facultad de extraer órganos de un cuerpo recién fallecido sin la autorización de algún familiar. En la Comisión Primera del Senado, se realizó un foro donde se escucharon diferentes opiniones sobre el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros. El foro fue organizado por el senador Carlos Fernando Galán. El secretario general del Senado, Gregorio Elhacha, habló con NS Noticias sobre el manejo de las sesiones extras que se realizarán en el Congreso. Estamos listos. Si toca el 22, el 23, el 28, el 30, no importa, vamos a trabajar, estamos listos y queremos contribuir con nuestra labor a que los proyectos de ley salgan adelante. Con 70 votos a favor, fue aprobado en la plenaria del Senado el proyecto de ley que pretende reconocer honorarios a los ediles del país. Buena noticia para las familias colombianas. Fue aprobado en plenaria del Senado un proyecto de ley que busca ampliar de 14 a 18 semanas la licencia de maternidad. La norma pasará a sanción presidencial para que entre en vigencia. Ciudadanos celebraron el hecho que desde la plenaria del Senado se aprobara la extensión en un mes más la licencia materna. Es fundamental, no solo la lactancia, sino todo ese vínculo que se da entre la madre y el hijo, pasando más tiempo, compartiendo más, sí, se fortalecen mucho los lazos. Ya no son 14 semanas, ahora son 18 semanas de lactancia, donde la madre puede estar con su bebé. El proyecto de ley del Centro Democrático fue acogido por todos los partidos políticos del país. Esto hay que verlo como una ganancia económica para la sociedad. Si mejora la salud del menor, si permite también reducir incidentes de salud en las madres, si aumenta la lactancia exclusiva que está aprobado, que tiene un gran beneficio para la sociedad, este proyecto tiene un beneficio económico importantísimo para Colombia. El proyecto de ley ahora pasará a sanción presidencial.